Nicola Porchela sorprende a fans, les da raíz y lo tunden en TikTok por esta razón. Nicola Porchela conquistó a las mexicanas con su participación en el reality show La Casa de los Famosos. Pese a que no resultó ganador, al actor peruano se le abrieron diversas puertas y proyectos en el país. De esta manera, es común que sus fanáticas lo encuentren en las calles y él se tome unos minutos para convivir. Así le ocurrió a un grupo de admiradoras que lo vieron a bordo de su camioneta, y a manera de broma le pidieron que las llevara. «Danos un ride al metrobús, aquí a la esquina», dijo a manera de broma una de las fanáticas. Nicola Porchela las dejó subir a su vehículo y les preguntó la dirección un tanto preocupado, pero con ayuda del GPS logró acercarlas a su destino. Las fans se despidieron de él y decidieron publicar la sorpresiva acción del actor en TikTok, pero usuarios les criticaron abusar de la amabilidad de Porchela, y también el hecho de que él accediera a llevarlas, suponiendo un peligro. «Todo bien, pero dile a Nicola que no suba extraños a su carro, Nicola es famoso y no corrieron peligro. Nunca se suban a un auto particular. ¿Qué nivel de confianza? Yo no podría», reaccionaron al clip. Tras la avalancha de comentarios, las jóvenes decidieron deshabilitar los comentarios de la publicación y aclarar las dudas que surgieron entre los usuarios de la plataforma china. «Muchas gracias Nicola Porchela por siempre cuidarnos. Quiero aclarar que solo fue un viaje literal a dos esquinas. Todo un caballero y fue de broma lo del rey T, pero él todo lindo nos dijo que sí», se lee en la descripción. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.